Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su programa Voces Mujeres. Soy Cintia Soriano y como cada miércoles estamos por comenzar una emisión más de Voces Mujeres. Quédese por favor, estamos ya por comenzar hoy el tema infertilidad. Como les dije hoy en su programa Voces Mujeres, el tema es infertilidad. Un tema preocupante para muchas mujeres que están buscando, deseando con todo su amor tener un hijo. Hoy vamos a hablar de este tema y para eso tenemos a nuestra invitada que es la doctora María de Jesús Cruz Gutiérrez. Ella es ginecóloga, me da muchísimo gusto saludarla. ¿Cómo está usted? Hola Cintia, muy buen día, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Bienvenida doctora, qué bueno que está con nosotros. Gracias. Para algunas parejas les resulta muy complicado, muy difícil el poder lograr un embarazo, el poder tener un bebé. La verdad, muchas parejas se ponen tristes, buscan tratamientos, buscan opciones, buscan alternativas. Todo esto es por cuestiones diversas y complicaciones. Hoy despejaremos diferentes dudas que hay sobre este tema. Acompáñenos a este tema que es infertilidad. Doctora, ¿a qué se le conoce como infertilidad? Ok, la Organización Mundial de la Salud define como infertilidad al hecho de que una pareja tiene actividad sexual regular por más de un año sin lograr concebir. Esto es sin el uso de métodos anticonceptivos. Esto aplica para las parejas menores de 35 años. Cuando la mujer ya tiene 35 años, el tiempo de exposición a un embarazo reduce a 6 meses. Es decir, si una mujer de 36 años tiene actividad sexual durante 6 meses sin un uso de protección, algún método anticonceptivo y no se ha embarazado, a ella ya se le puede catalogar como infertilidad. Hablando específicamente de esa edad. Sí, específicamente de esa edad. De hecho, el rango para que nosotros podamos intervenir prontamente es cuando una mujer está, que se casa a los 39, 40 años y dice, bueno, me quiero embarazar a ella, tenemos que investigarla desde que se casa prácticamente para saber cuál es su posibilidad o su potencial de embarazo. ¿Qué diferencia hay, doctora, entre el término esterilidad e infertilidad? Ok, es una excelente pregunta. De hecho, ha sido tema de debates en muchos congresos. Sin embargo, tiene que ver con el sitio donde se use la palabra. Antes se decía que una mujer estéril era aquella que nunca se iba a poder embarazar y una mujer infertil era aquella que se embarazaba, pero perdía a sus bebés. Realmente, en la actualidad se engloban estos términos en infertilidad. Si es primaria es que nunca se ha embarazado y si es infertilidad secundaria es que se ha embarazado y ya no se puede volver a embarazar independientemente de la resolución de los embarazos previos. Ah, muy bien. ¿Existen tipos de infertilidad? Sí, claro. ¿Cuáles son? Principalmente es masculina y femenina porque a veces antes se creía que solo la mujer tenía problemas para embarazarse y actualmente se ve que comparten prácticamente un 50 y un 50% de causas de infertilidad tanto en el hombre como en la mujer. Y segundo es la infertilidad primaria que mencionaba que es cuando una mujer nunca se ha embarazado y la infertilidad secundaria es cuando ya tuvo un embarazo y ya pasó más de un año y no se ha vuelto a embarazar. Esa es la infertilidad secundaria. Decía que independientemente de que si tuvo un hijo a término o si fueron abortos previos o si son abortos repetidos. ¿Existen signos que nos puedan indicar que tenemos problemas para ser madras? Sí, claro que sí. ¿Cuáles son? Es bien importante. En el ámbito de la mujer específicamente es cuando una mujer ha tenido problemas en sus menstruaciones. Es decir, tiene sus periodos, tarda más de 30 días en reglar, sus periodos tardan aproximadamente 8 o 9 días menstruando, que eso ya es problema. Tiene algunos problemas en su aspecto como pueden ser acné, pueden ser presencia de vello o barba o algún, nosotros lo llamamos hirsutismo, que es el aumento del vello en áreas específicas que son de los varones. O bien mujeres que tienen antecedentes de que han tenido quistes, han tenido problemas en sus ovarios o que han sido sometidas a algunas cirugías previas. Ok. ¿Cuáles podrían ser, doctora, algunos de los factores que influyen para que no podamos ser mamás? Ok. Principalmente, pues, es el hecho de que la causa más frecuente es la anovulación. Es decir, tengo mis ovarios, pero no estoy ovulando. Puede ser por alteraciones hormonales, puede ser desde problemas de la tiroides, problemas con una hormona que se llama prolactina, que es la hormona de la leche, o puede ser simplemente por algo que es muy común, que se llama síndrome de ovario poliquístico, que es que el ovario tiene todo para ovular, pero no tiene como que el ritmo adecuado para producir los óvulos. Entonces, se van deteniendo estos folículos que se están desarrollando y se forman varios quistes en el ovario. Entonces, se llama ovario poliquístico, que es la causa más frecuente de anovulación en la mujer. Claro. Esa sería la principal causa. Simplemente no ovulan. No ovulan. Entonces, si no existe el óvulo, no se va a dar el embarazo. Segunda es las alteraciones en el tracto genital. Puede ser desde la vagina, cuello de la matriz, matriz propiamente dicha, y las trompas, que son las que muchas veces se infectan o se afectan con oclusiones en diferentes porciones. Y, obviamente, está la parte masculina, que es cuando el hombre tiene alteraciones en sus espermatozoides, desde no producir espermatozoides, que se le llama sospermia, o bien que los produce con algunas alteraciones, es decir, no se mueven, tienen algunos defectos en su estructura, o bien produce una cantidad muy baja de espermatozoides. Entonces, ¿hay algún método que pueda ayudar a prevenir esta situación? Básicamente, es la exploración, el visitar a sus médicos y el tener un control adecuado de saber que estoy en un estado de salud adecuado para reproducirme. Para lograrlo. Porque mientras no intentes un embarazo, pues no te puede preocupar el que no estés ovulando, o el que sí tienes o no producción de espermatozoides, cómo está tu tracto genital en general, pero ya cuando buscas un embarazo, es ahí donde ya tienes tú que hacer una búsqueda específica. Ok, doctora. Bueno, vamos a continuar platicando después de nuestra primer pausa, es muy breve, así que los invitamos a todos ustedes a que se queden con nosotros en este programa Voces Mujeres. En unos momentos continuamos con esta importante información. Regresamos. Estamos de vuelta, estamos esperando su comunicación, participen en nuestras redes sociales, nos encantará saludarlos, saber sus inquietudes. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Voces y en el Twitter como arroba Voz-es. Seguimos platicando con la ginecóloga, la doctora María de Jesús Cruz Gutiérrez. Doctora, ya platicamos sobre la diferencia que existe entre la fertilidad y la esterilidad. Ahora vamos a hablar un poquito más a detalle sobre las causas. Las causas para la infertilidad, doctora. ¿Qué influencia tiene el utilizar ciertos tipos de anticonceptivos o tal vez de las pastillas del día siguiente? Sí, bueno, vamos a separarlos un poquito. Las causas de infertilidad en el caso de la mujer tienen que ver básicamente con trastornos hormonales, con infecciones o bien con alteraciones del tracto genital, hablando mecánicas que tienen que ver con adherencias, que son como unas ligas que tuercen las trompas de la matriz y no las dejan ser permeables. Esas serían como las principales causas, defectos tubáricos se les llama. En un poco porcentaje, pero también influye lo que es la miomatosis uterina, que es algo muy frecuente. Y en otro tanto porcentaje está lo que es muy importante que ya hemos hablado hace rato, que es la anovulación, básicamente mediada por lo que es el síndrome de ovario poliquístico. En el caso del hombre hay una cosa que se llama varicocele, que es una presencia de várices a nivel testicular, que eso aumenta el calor local a nivel testicular y eso daña la calidad de los espermatozoides. Entonces es bien importante que en este caso los hombres se revisen para ver cómo están sus testículos y ver si tienen alguna alteración o alguna deformidad que eso nos pueda orientar a algún problema. También hay infecciones en ellos que nos pueden mermar la calidad de los espermatozoides y bueno, hay que investigarlos. Así que cualquier bolita, bultito que se sientan, acudir a su médico. Claro, es bien importante que así como nosotras como mujeres exploramos mamas, ellos exploran testículos para conocerlos perfectamente y en cuanto detecten algún problema, tienen que acudir con su médico. Claro, doctora. Ahora bien, con el uso de los anticonceptivos, se ha tratado de buscar una causa, efecto de uso de anticonceptivos e infertilidad. Yo creo que aquí el principal problema tiene que ver con dos cosas. Una, si yo estoy usando un método anticonceptivo y obviamente nunca he buscado embarazarme, no sé si soy potencialmente apta para embarazarme o no. Y si yo estoy usando anticonceptivos y resulta que cuando quiero embarazarme ya no puedo, voy a creer que ellos tuvieron la culpa cuando no es así. Dos, la píldora del día siguiente, ¿qué tanto efecto tiene? Bueno, yo les digo a mis pacientes, es una bomba hormonal, es muy buena y como su nombre lo dice, es una pastilla para una emergencia. No es para usarla cada dos semanas, cada dos meses o a veces no. Se usa una o dos veces al año máximo. Si yo la estoy usando en un mes tres veces, por supuesto que voy a trastornar todo mi eje hormonal y eso me va a dar como resultado anovulación y me va a dar fallos en cómo se producen mis hormonas y cómo se produce la calidad de los óvulos. Entonces, es importante que tengamos cuidado. Los anticonceptivos se usan con regularidad, pero la píldora del día siguiente es solamente una o dos veces al año. Al año. Ojalá que se pueda poner más atención en las jóvenes, en las jovencitas que, bueno, por falta de información, llegan a utilizarla como sus anticonceptivos. Sí, como un método, exactamente, sí. ¿No? Qué lamentable que no existe esa información. Así que papás, mamás que están viendo en este momento este programa, por favor platiquen con sus hijas, platiquen con sus hijos, es bien importante. Claro, yo creo que la sexualidad responsable es lo mejor que podemos heredarle a nuestros hijos. Y eso se platica en casa desde pequeños. Hablando de la alimentación, doctora, ¿qué papel juega nuestra alimentación? Para lograr un embarazo. Por ejemplo, la vida de los jóvenes que ya consumen bebidas alcohólicas. Claro. Bueno, realmente. Que se malalimentan. Es bien importante la alimentación. Desea Hipócrates, que el alimento sea tu medicina, ¿no? Y tu medicina sea tu alimento. Realmente, la alimentación juega un papel crucial en la calidad tanto del óvulo como del espermatozoide. Es bien importante. Una persona que está con desnutrición, obviamente, lo que menos va a querer su organismo es embarazarse porque no tiene con qué sostenerlo. Pero una persona también que está en obesidad también va a tener daños importantes en la calidad tanto del óvulo como del espermatozoide. Hay múltiples artículos en donde se ve la asociación que tiene la obesidad con el daño en la calidad de los embriones o bien con el daño en la calidad de los espermatozoides, puesto que se generan algo que se llaman radicales libres, que yo les explico que son como pedradas para las células en que donde se van a estar dañando y obviamente la calidad mérmata. Si nosotros tenemos una pareja con obesidad y estas embarazas tienen más probabilidades de que aborten que una pareja que está en su peso. Entonces, claro que sí juega un papel muy importante. De hecho, se recomienda que cuando una mujer está buscando embarazo y tiene obesidad, es decir, un índice de masa corporal mayor de 30, por lo menos disminuye un 5% de su peso corporal para poder tener mejores resultados en este embarazo. Claro. Ok, doctora. ¿Se cuentan con datos estadísticos sobre qué género presenta mayor índice de infertilidad? Claro. En la población en general se habla de que el 16% de la población cursa con infertilidad. Como vemos, pues es un porcentaje bastante importante. Antes se hablaba del 6% de las parejas infertiles. Actualmente ya ha llegado hasta el 16%. Se está convirtiendo poco a poco en un problema de salud pública porque las parejas van postergando su maternidad o su paternidad por cuestiones laborales, desarrollo profesional, pero ya cuando lo buscan, pues ya a veces es demasiado tarde. Ahora bien, se habla, hace rato yo les mencionaba que el porcentaje de infertilidad ya se equiparó, ya no es más infertil la mujer que el hombre. Aproximadamente se habla de que un 40% es problema de la mujer, un 40% de los hombres y un 20% ambos tienen problemas. Entonces, esos comparten realmente la misma cantidad o la misma incidencia de infertilidad. Ok, doctora. Tenemos que ir a nuestra siguiente pausa, pero antes les recuerdo que si tienen alguna duda, aclaración, sugerencia, pueden buscar a la doctora al 2-900-100, 2-900-100 o al 777-135-8481 o en su consultorio en la privada del Carmen número 9, Colonia Las Palmas, Las Palmas de Chipitlán en Cuernavaca, Morelos. Vamos a la pausa, es muy breve. Regresamos. Ya estamos de regreso. Seguimos platicando sobre el tema que es infertilidad. Doctora, ya estamos en nuestro tercer y último bloque. Vamos a continuar. La siguiente pregunta es, ¿la infertilidad se puede prevenir? Se puede prevenir siempre y cuando tu deseo sea embarazarte. Al final de cuentas es bien importante tener claro si te quieres embarazar o no. Y tener claro el por qué te quieres embarazar. Porque a veces ese es un punto importante, ¿no? Así de, bueno, me quiero embarazar porque realmente deseo ser mamá o porque tengo algún problema, tal vez familiar, ¿no? Entonces, a veces es un problema importante. La infertilidad realmente como tal no se puede prevenir, sin embargo, sí puedes cuidar tu salud reproductiva, que eso es importante. Es decir, hay muchas mujeres sanas que nunca se embarazan porque no lo eligen, ¿ok? Entonces, ¿qué te toca hacer? Cuidar tu salud reproductiva. Es decir, vigilar que estés bien en tus ciclos menstruales, vigilar que esté bien tu producción hormonal, vigilar, ir frecuentemente con tu médico a que te revise a que esté todos estos puntos en orden. Y eso es como mujer. En el caso de la pareja, del hombre, pues tiene que estar vigilando que no tenga problemas en su desempeño sexual, en su desarrollo sexual y en sus genitales en general. Entonces, es importante, yo creo que, tener una adecuada salud reproductiva y ya. Si en algún momento te quieres embarazar, pues bueno, con eso previenes la infertilidad. Claro. Ok, doctora. ¿En qué consisten las pruebas de fertilidad? Es una excelente pregunta, Cintia. Hay tres pruebas que son básicas para saber cómo está nuestra pareja. La primera tiene que ver con el estudio de la ovulación. Es decir, tu médico te va a practicar un estudio para saber si estás ovulando adecuadamente o no. La segunda tiene que ver con la permeabilidad de las trompas, porque es el conducto en donde se van a encontrar tanto el óvulo como los espermatozoides. Entonces, tu médico te va a indicar un estudio para hacer una prueba y saber si tus trompas están permeables o no. Y el tercero es un estudio para ver la calidad de los espermatozoides. Este estudio se hace, obviamente, a tu pareja, al varón, en donde el médico va a indicar que tengas cierto tiempo de abstinencia sexual para que se pueda hacer un estudio adecuado y ver cuál es la calidad de los espermatozoides. Muy bien. Tienen ellos que estar pendientes, obviamente, en cuanto decidan tener un hijo. Tienen que empezar todos los trámites, ir al doctor. Bueno, sobre todo para hacerse los análisis, ¿no? Los análisis, es muy buena pregunta. Los análisis se hacen siempre y cuando ya se tenga el diagnóstico de infertilidad. Es decir, si yo... Eso lo hace el ginecólogo. Sí, sí, exactamente. Pero ya hasta que se tiene el diagnóstico de infertilidad. Por ejemplo, si yo me acabo de casar, tengo 25 años y mi pareja 28, y queremos embarazarnos, no de cajón me van a hacer estos estudios. Puede hacerse un estudio de rutina para saber que estoy bien en general, pero no ya enfocados a la fertilidad. Ya estos se hacen hasta que ya tengo el diagnóstico de infertilidad. Ok, doctora. Muy bien. ¿Qué importante es la relación con nuestra pareja para afrontar y sobre todo tratar nuestra infertilidad? O la infertilidad. Claro. Este es un tema de dos, como bien lo dices. La infertilidad tiene que ver con la pareja. Me ha tocado casos en que llegue el esposo y literal me dice, doctora, le traigo a mi esposa porque no se puede embarazar. O sea, es como que es su problema. No, el problema... Y resulta del problema. Exactamente. Y el problema es él en donde tiene alteraciones en sus espermatozoides. Entonces, esto es un problema de dos. Los dos se tienen que estudiar y los dos tenemos que... Nosotros como especialistas tenemos que encontrar cuál es la causa de la infertilidad. Es muy diferente buscar una causa o buscar una culpa. Yo a las parejas les recomiendo que si ustedes ya están buscando embarazo y no lo han logrado, acérquense a un especialista porque él les va a dar la mejor orientación. A veces los familiares hay mucha presión psicológica por parte de los familiares, de los amigos, en donde... ¿Ustedes para cuándo? ¿Ustedes para cuándo? Y eso va mermando la relación de la pareja. Porque a veces ya un acto sexual en la pareja que, bueno, pudiera ser espontáneo y demás, ya se vuelve como mecánico y eso también merma la relación. Es decir, es que hoy es media 14, hoy toca y aunque estemos enojados, bueno, ni modo porque hoy toca. Entonces, estos son temas muy importantes que se hablen con la pareja, que se tenga claro hasta dónde van a llegar para embarazarse, qué tanto tienen que hacer y sobre todo que los dos... Qué tanto se comprometen. Exacto, que los dos se comprometan porque muchas veces va la mujer a estudiarse y demás, pero el esposo dice, no, yo no, porque ya tuve un hijo previo. A veces eso pasa de que dicen, yo ya tuve un hijo previo y yo no quiero, pues yo ya estoy bien. Y no, a veces el tiempo cambia, los organismos cambian y a veces puede ser el problema en uno o en otro. Es un equipo, así que es de dos. Exacto. Qué mejor que los dos afronten las consecuencias y sobre todo que se traten. Sí. Doctora, ¿cuáles serían los tratamientos a seguir? Es, nosotros dividimos los tratamientos en algo que se llama baja complejidad y alta complejidad. Es decir, a veces una pareja lo único que tiene es un problema infeccioso, lo tratamos y con eso ellos solitos se embarazan sin nosotros hacer absolutamente más nada que prescribir el medicamento adecuado para su infección. Esa es una. Dos, ya cuando nosotros estudiamos a la pareja y vemos que sí tienen algún problema, cuestiones leves en cuanto a la calidad de los espermatozoides o alguna anovulación leve, pues podemos dar medicamentos para hacer que la mujer ovule, tal vez algunos medicamentos para mejorar la calidad espermática y darles ciertas fechas específicas y horarios específicos para tener relaciones sexuales. A eso nosotros le llamamos inducción de la ovulación con coito programado y también se embarazan algunas pacientes o algunas parejas con esto. El siguiente nivel sería una inseminación intrauterina. Es decir, aquí la mujer puede estar ovulando o puede tener algún problema para ovular. Nosotros damos medicamentos para asegurar el día de la ovulación, pero muy seguramente el hombre tiene algunas alteraciones ya un poquito más severas en sus espermatozoides, sobre todo en los movimientos. Entonces nosotros lo que hacemos es seleccionar los espermatozoides, los de mejor calidad, los introducimos a la cavidad de la matriz para que estos vayan buscando el óvulo y se embaracen. Estos son los de baja complejidad. Ahora bien, hay unos que se llaman de alta complejidad, que es para las causas severas de infertilidad. Es decir, el hombre tiene pocos espermatozoides o de muy mala calidad o la mujer tiene tapadas las trompas. Esto se llama fertilización in vitro, que es que damos estimulación ovárica, obtenemos los óvulos en un quirófano, el hombre nos da la muestra de espermatozoides, seleccionamos los mejores y en un laboratorio se van a fecundar los óvulos con los espermatozoides. O en algunos casos más severos, cada óvulo se ve inyectando uno por uno con un espermatozoide. Estos óvulos, estos ya embriones permanecen tres días aproximadamente en incubadoras y al tercer día se regresan a la matriz de la mujer. Eso se llama una fertilización in vitro y eso es lo de más alta complejidad. ¿Y si se han logrado? Claro que sí, claro que sí. Por supuesto que sí, estamos hablando de que la OMS habla de que aproximadamente de 100 pacientes o 100 parejas que no tenían éxito, no tenían posibilidades de embarazarse, con estas técnicas se logran hasta un 45%, dependiendo hasta un 65% por intento. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Son costosos los tratamientos, doctora? Pues es poner una balanza tiempo-beneficio, es importante eso. Entonces usamos medicamentos, usamos técnicas obviamente sofisticadas y bueno, si tienen algún costo, pero es poner en una balanza tiempo-beneficio para ver qué pacientes requieren, porque no son la panacea los tratamientos. Si tú como paciente requieres un in vitro, te lo voy a aplicar, pero si solamente requieres una inseminación o tal vez un coito programado, solamente con eso. No es como que quiero el más caro para asegurar un embarazo, es el que necesita cada paciente. Doctora, ¡Wow! Increíble realmente la información, quisiéramos seguir plática y plática, pero nos tenemos que ir. Se nos ha terminado el tiempo y no me queda más que agradecerle. Muchas gracias. Gracias por su compañía, por su experiencia y sobre todo, pues por estar aquí con nosotros platicando sobre este tema tan importante. Un gusto, Cintia. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima en otro programa más, con más temas de Voces Mujeres. Les agradezco muchísimo su compañía en este espacio del Canal de Morelos, del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!